¡Toma de sabor! ¡Súename esa conga! ¡Y el cuero, y el cuero! ¡En el cuero puertorriqueño, el maestro Nelson Gómez! ¡Oye, un saludito especial a Roberto, que está con su esposa allá en el público! ¡Oye, un saludito especial a Roberto, que está con su esposa! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludito especial a Roberto, que está con su esposa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mataron al negro, mataron al negro, once horas, noche y día Porque al negrito, todo el mundo lo quería Porque al negrito, todo el mundo lo quería Y llegó la policía, ya rezaron al matón Y uno de los policías, que también era Bambú Le tocó la mala suerte, dásela investigación Le tocó la mala suerte, dásela investigación ¿Saben la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan pepón El baño es donde yo la vi bailé ¡Sacude! 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 ¡Fuento Ritmo! ¡Muchas gracias!